Espérate. ¿Qué es lo que estamos buscando aquí? El brazo ese. Vamos a descubrir qué es lo que hay en el agua. Yo creo que por aquí no era. Era acerca de los abanicos. No era para aquí. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Cae en el barco gente que, que, oh my god, en el barco, en el barco que Skwab había dicho, que hay mucho slurp y todo eso. A ver si te veo por aquí, ya vi dónde tú estás. Hay una pistola que a ti te gusta. Perdón. Ah, ya lo cogí. No, me entra. Ya tengo uno, mi amor, cógelo si te hace falta. ¿Dijiste que hay ahí de esto? Slurp. Slurp. Voy ahora. Vente, va a destruirlo. Estoy abajo. Voy ahora. Wow. Salió una, salió una, una, una metra púrpura. Había, de los cofres que, que, que caen en globo, había uno ahí atascado. ¿A dónde? Pero, ¿y dónde tú? ¿Cómo tú llegaste ahí arriba? Yo puse madera. Ya yo lo, lo, lo tumbé ahí arriba. Ah, pues dale, mira, aquí hay slurp. Vas a romper aquello o esto? Sí, dale, el slurp, ven rápido. Y el otro no. ¿Cómo se llama esa caja que, que, que cae del aire? El surprise box. Ok, vamos a romper, aquí arriba, en el segundo piso, mira, aquí. Ah, acá había, también había, era. Ven. Dale, vente para abajo. Aquí hay más, mira. Dale, vamos para abajo. Dale, vamos para abajo. Yo ya estoy en cien. Yo también. Vamos. Sí, ya está ready. Ya. No, 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 no. Verás que hay más slurp. Ah, con razón que él dice que hay muchos slurp por acá. ¿Por dónde te fuiste, mi hermano? Dale. La nube. Estamos al lado de la zona, amigo. Ven para arriba. Hay lobos por aquí, ¿verdad? Un jabalí. Un jabalí. La nube viene. por dónde te fuiste para gastar el ataque hay un taxi aquí dale a la piedrita el chavo del jabalí chequeamos aquí, oh aquí mataron a alguien que tenéis cuidado que hay un cofre ahora tiene que ver algo porque hay un árbol de navidad se oye arriba me veo arriba no, está por aquí aquí se oye hay dos voy ahora hay que avanzar la nube ya los abrí ha caído todo abajo espera, hey, oro uff vámonos la nube sí, vámonos en el taxi, ¿verdad? sí ¿dónde está? aquí atrás de la casa ya me estanqué estoy en la parte de atrás como de pasajera no joda no estás en el uber el taxi el taxi offroad Se va bien, tiro No, yo no escucho nada Lo digo, tiro Se está acabando la gasolina No, por lo menos estaba en la zona Quedan 23 personas Bueno, no, 23, ¿no? 21, 21 Tiene que descontarlo a nosotros Aquí hubo alguien Sí Y ahora se oyen los tiros Voy a chequear abajo Aquí abrieron todo ¿Dónde está, mi amor? Arriba de la casa Yo estoy arriba En el último piso de arriba Ahí se escuchó un tiro Sí ¿Estás encima de la casa? Sí, arriba, arriba Y ya me caí Se oye más cerca, ¿verdad? Yo disparé No, no te veo Ese disparo fue hacia acá Sí Están snaipeando ¿Me dieron? No A través del árbol Pero me dieron Pero de qué área están disparando Si me ves a mí Puedes localizar el área Ya los vi Ya los vi Ya los vi Ya los vi Ya me dieron Me bajaron el jugo completo Con un tiro Sí, porque está pasando el sniper Eso hace mucho daño Y viene para acá Sigue disparándole Distrayer, distráyelo Espérate, espérate Me bajó el jugo Ok Me dieron más Mi amor Pero si Hello Él quiere que yo le dispare Sin tener casi vida No, tiene que Distraerlo 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 Es lo que quise decir Y el otro ¿Dónde está? El otro Quédate aquí Quédate quieta Quédate quieta Yo estoy llena Yo estoy llena Yo necesito Yo necesito Aquí había uno de estos A ver si está el sniper Estamos dentro de la zona todavía Ya quedan Siete Se trata de curarte Completo Y carga todo Sí, ya estoy ¿Dónde estás? Arriba No, estoy abajo Estoy afuera Ya estoy cargada ¿Qué fue? Se oye un tiro ¿A dónde? ¿Fue una explosión o algo? ¿Algo se oye? No, tiro Ahí lo oigo Mira acá Aquí, vera, vera ¿Tienes Pairman? No ¿Tienes la Reweb? No, no Ok Lo vi tirándolo para el árbol Ah, mira Ya hay otro Es el Tima Sí, pero Hay que tener Míralo ahí, míralo ahí Mira, el del Spiderman Ahora lo vi Te lo estoy diciendo Que lo tienes Y lo vi Sí, sí, está bien Ahora fue que lo vi yo Me están tirando Me bajaron Cúbrete 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 Están muy expuestas Cúbrete Vete para dentro de la casa ¿Dónde estás tú? Para dentro de la casa Para dentro de la casa Está adentro de la casa Él Para adentro de la casa Están tirando para dentro de la casa Que hay cosas para dentro de la casa Es lo que estoy diciendo Te oí, te oí ahora Te oí Los tiros parece que vinieron De dentro de la casa Es lo que te estoy diciendo Oh my goodness La nube Vámonos de aquí Para darle la puerta a ella Me bajaron el juguito Bien, brutal Nos vieron El lobo Nos vieron Nos vieron No escucho No escucho ¿Tú tienes granada Para que les tires a ellos allí? No, no tengo granada No tengo nada de granada Yo creo que ven Tienen un montón detrás de nosotros Vean, están matando allí Ven, te sigue Ven, ven, ven Sígueme Corre Que maté a alguien acá arriba ¿Dónde? ¿Dónde? Ven, sígueme ¿Por dónde estaba el taxi? Acá arriba en la montaña Corre, corre, corre Antes que venga la nube Ya te vi Ya te vi Lo oye Oigo los tiros No, yo oigo el de Spiderman Dando vuelta Que hagan cuatro Tú no tienes granada Para que les tires No, mi amor Lo tengo Pero ahí hay uno Casi muerto El del Spiderman ¿Lo oye, bebé? Aquí el Spiderman Va por el montón de ti Está detrás de ti Aquí en la montaña Sí, arraño Espérate Por donde tú estás No te veo Míralo ahí, míralo ahí Lo tumbé Lo acabo Lo acabo Ahí va otro Ahí va otro Me quedé sin bala Está arriba de ti Está arriba de ti Alguien me está disparando Ese es él Ay, me tumbó Yeah 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 Good job Yeah Visite tú That's how you do it